Telemundo presenta En eso aunque aún no lo quieras Hace mucho tiempo esperé un amor como el que estás tú No me des ahora si es lo que yo te daré en mi luz Y si te quedas te voy a amar porque quieras Luna, luna negra Luna, bella morena Tú eres mi fe como la tierra ¿Quién pudiera ganar tu cariño por ella? Résame, pero me besame No te lo pierdas, te lo pierdas, te lo pierdas No te vas a perder, si no te compares Mira, pero el mar no podido llegar La noche es profunda, la luna nos mira Nos trae, se me quita, pero me quita No te lo bajas, la vida nos junta Se viva la llama, que es como apagar No te lo bajas Luna, luna, lunera No sé volver, retroceder Sin ti no puedo más, no soy capaz de continuar Mi vida el fuego devoró Yo ya perdí lo poco amor Lo poco que te di Si tú apareces hoy Te juro amor que en tus brazos caigo yo Abrázame fuerte, amame con desesperación Por ti me muero yo Y por ti me muero yo Y por ti me muero yo La luna se rompe Si tú no respondes Mi canto corazón Porque una es su madre, una es su madre Abrázame fuerte, respuérame de la ilusión Que yo soy tu salvación La noche se esconde En nuestros amores Perdidos los dos ¡Alejandra! ¡Alejita! 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 ¿Qué diablos te pasa, vieja? Se trata del condenado y desjuiciado de tu hijo, Valentín. ¿Qué hay con él? Tú sabes mejor que nadie Que a mí no me gusta meterme en su vida privada Y mucho menos darte quejas Pero me veo en la obligación Bueno, bueno, basta de rodeos, mujer A ver, dime ahora en qué lío se metió ese condenado Pues, ¿cómo te parece? Que dejó tirados su trabajo Para correr detrás de la falda de una muchacha Y en este momento debe estar con ella Y por eso arma semejante escándalo Y que fuera la primera vez que lo hace Lo raro sería que no estuviera por ahí Haciendo de la suya Sí, pero es que esta vez se trata de Juana Una de las empleadas de los cisneros ¿Estás diciendo que Valentín se atrevió a ir a esa casa? Pues, claro, Alejita ¿Por qué crees que vengo con el almandilo? Llevan los demonios Gran condenado muchacho Gran condenado loco ¡Toma! ¡Toma! ¡Corre! ¡Corre! Loco Mi diosito lo proteja No, no, no! Me llamo la mano ¡Y deosito lo proteja! ¡Corre! ¡Buen tagliado! ¡Padre! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Cuidado me llamo! ¡No, no! ¿Pero qué demonios significa esto? ¡Ay, Valentín! ¿Cómo te quedó el ojo, mi amor? Te advertí que de hoy no pasaba Y aquí me tienes ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¡Por Dios! ¡Despúbrete! ¡Mátan! ¡Oliva! Que a mí nadie me detiene Abre paso, mi amor ¡Loco desventurado! ¿Cómo te atreviste? No sabes cómo esperaba este momento Valentín, por amor a Dios, suéltame Primero suelto mi alma Tío, espérate Déjame echarle trancas a la puerta, ¿sí? No hablas ¿Por qué tengo que repetir las cosas mil veces? Ya te dije que esta tarde voy a salir Y no tengo tiempo para ocuparme del cambio de las cortinas Busca a Verónica y dile que te ayude Y déjame en paz Sí, señora, discúlpeme Rabia Rabia Tengo que comentarte un asunto muy delicado Ay, mamá, no tengo cabeza para escuchar más problemas De todo pasa cuando se ausenta Leonardo Pues aunque te mortifiques no me puedo quedar callada No me vas a creer, pero creo que tenemos un intruso en la casa ¿Qué estás diciendo? ¿A quién te refieres? A un tipo que se coló por la terraza valiéndose de una escalera Lo vi subir por la parte de atrás Mamá, Dios, no me dejas entrar un ladrón sin pedir auxilio Creo que se trate de robar Es alguien conocido que debe tener sus enredos con la sinvergüenza de Juan ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Lo vi con mis propios ojos, Flavia El descarado hasta se reía No voy a permitir que a nadie le falte respeto a mi casa Ahora mismo voy por la escopeta Flavia Flavia, espera Flavia ¿Dónde quedó la bendita escopeta? Leonardo siempre la guarda aquí ¿Por qué no me escuchas, hija? Espera No puedes atacar a ese muchacho ¿Cuál muchacho? ¿Quién es? Pues, no sé su nombre Pero es uno de los hijos de esa mujer, Alejandra Aguirre ¿Alejandra Aguirre? Despertó mucho tu curiosidad y preguntaste de quién se trataba ¿Recuerdas? Sí Sí, 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 ya la recuerdo Y va en compañía de dos jóvenes, muy guapos Claro Sus hijos Y uno de ellos es el que está aquí Voy a enseñarle cuál es su lugar Ya me acordé donde dejó Leonardo en la escopeta Flavia No vayas a cometer una barbaridad Ten cuidado con lo que haces Flavia 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 ¿Qué se le ofrece, señora? Vengo a buscar a Juana ¿Dónde puedo encontrarla? Para que la necesita Se trata de un asunto muy importante Déjeme pasar, por favor No puede entrar sin autorización ¿Qué se está creyendo? Le repito que es urgente O me deja pasar O voy a buscarla por mi cuenta Flavia Flavia, hija No seas imprudente Tú nunca has manejado un arma Déjame, mamá Pero al menos me servirá para amenazar ese atrevido Sí ¿Y qué tal si accidentalmente matas a alguien? O lo que es peor Podrías hacerte daño tú misma Flavia Por el amor de Dios Entrégame ese escopeta No, no te daré nada Déjame en paz ¿Se puede saber qué es lo que pasa? ¿Qué haces con esa arma? Ángel Un extraño se metió en la casa Está encerrado con la desvergonzada esa de Juan En el cuarto de planchar Yo voy a echarlo como se merece Tú no vas a enfrentarte a nadie Dame esa arma No, no, no me detenga Mamá, tú no vas a pelearte con nadie Si entró un ladrón en esta casa Yo le daré su merecido Pero tú y la abuela se mantienen al margen Ángel Por el bien de todos, mamá Ángel, por favor Escucha al muchacho Él es un hombre y puede encargarse del asunto Vamos Ángel, corre Que nadie es acerca, ¿entendido? Nadie Valentín Mamá ¿Qué haces aquí? ¿Cómo se te ocurrió venir a esta casa? ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo? ¿Cómo? Cosa y vergüenza ¿Cómo se te ocurre? Suéltame Y vente Vente Tienes que largar inmediatamente de aquí eres tú Antes de que ocurra una tragedia Ábrele inmediatamente Y no que voy a dejarte solo, mamá ¿Qué te pasa si te digo? ¿Por qué pude vestirte? ¿Va por donde entraste? ¿Por acá? ¿Por donde entraste? Estúpido Ábrele inmediatamente Ábrele, rechavaco ¿Dónde se escondió este infeliz? ¿Dónde? ¿Quién diablos es usted, señora? Respóndame ¿Quién es usted y qué hace aquí? ¿Quién soy yo? ¿Por qué no se lo dices tú, Juana? ¿Qué le digo? ¿Que soy curandera? ¿Curandera? Así como lo oye Esta pobre muchacha se enfermó Y yo vine a ayudarla Como no tiene dinero para pagar un médico No le quedó más remedio que llamarme ¿Eso es cierto, Juana? Claro que lo hice Está nerviosa porque Me llamó a escondidas Tranquilice ese muchacha Que enfermarse no es ningún delito Y hágase los remedios al pie de la letra Renuncie a la carne Que le puede hacer muchísimo daño ¿A dónde piensa que va? ¿Eh? Me dijeron que en esta casa había un ladrón ¿Y es que yo le parezco eso o qué? ¿Le parece que soy un ladrón disfrazado de mujer? No No, claro que no Entonces suélteme Y déjeme ir ¿A dónde cree que va? Por si no lo sabe Acostumbro salir por los balcones Señora Espera un momento Señora Señora, deténgase Por Dios, Ángel No, no puedo creerlo Pero qué clase de idiota eres Tampoco es para que me insultes, mamá La verdad es que fuiste demasiado ingenuo, Ángel ¿Cómo pudiste creerle tantas patrañas a esa mujer? Te dije bien claro que era un hombre Bueno, sí, me dijo que venía a curar Sí, se lo creí ¿Y qué? Sí, sí, sí ¿Curarla de qué? De la sinvergüenzada Ella es la que estaba encerrada en el cuarto de planchar con ese cochino Yo lo vi entrar por la terraza ¿Pero quién era la que estaba en el cuarto? ¿Y quién demonios la dejó entrar? Era esa mujer, Alejandra Aguirre Y yo le permití seguir, doña Flavia ¿Fuiste capaz? ¿Desde cuándo le das entrada a los desconocidos? Ella me dijo que era un asunto de vida o muerte Y entró prácticamente por la fuerza ¿Quién es la tal, Alejandra Aguirre? Una miserable Es la mamá del cochino que tiene los enredos con la Juana Esa es igual o peor que su hijo Si se atrevió a venir a prevenirlo Nada bueno puede esperarse de esa mujer ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Me vas a oír, Valentín? Me vas a sentir gran sinvergüenza Confiesalo, desventurada Dime la verdad Dime que dejaste entrar ese tipejo en mi casa Yo no tuve la culpa, señora, se lo juro Yo no quería Suéltala, mamá, ya Le haces daño Si tú ya no tuviste los suficientes pantalones para detener esos dos Déjame obrar por mi parte Y no te entrometas, Ángel Ya, venga acá, hijita Tranquila, ¿sí? Tranquila Yo conozco a esa gentusa Así que déjala en mis manos Tranquila Vamos a ver, pequeña idiota Admite que tú dejaste entrar a ese degenerado Porque tienes enredos con él Sí, doña Trini No le voy a negar que yo soy la novia de Valentín No me digas ¿Y desde cuándo andas con el tal Valentincito? Una semana ¡Sinvergüenza! Inmediatamente te largas de mi casa, ¿me oíste? ¡Te largas! Ya, mamá, ya, por favor, ya A ver, ¿piensas echarla a la calle como un perro o qué? ¿Y qué propones? ¿Que la felicite? ¿Y le siga permitiendo que deje entrar a tipos para revolcarse con ellos? ¡En mi casa! No quiero volver a verte en lo que resta de mi vida, infeliz ¡Te largas! ¡Lárgate! ¡Largo! 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 El señorito está en casa o no ha regresado Por ahí anda No te acerques a angustias ¿De acuerdo? Aleja Trátalo suave Le es apenas un muchacho y no sabe muchas cosas de la vida ¡Valentín! ¡Valentín! No estoy de nuevo por escuchar tus paletas Aquí en esta casa yo doy las órdenes Así que aunque no te guste, vas a oírme, Valentín ¡Vas a oírme! Acéptalo, Ángel Reconoce que fuiste un completo ingenuo Mira que dejarte engañar por esa mujer y dejar que escapara junto con su hijo En este momento deben de estar burlándose de ti ¿Cuántos años tiene su hijo? Ay, no sé, 22 23 no debe tener más Pues ella se ve muy joven para tener un hijo tan grande, ¿no? Se ve joven Pero es mucho mayor que yo Es una vieja completa Debe tener más o menos mi edad Pero esa miserable se mantiene en forma gracias al trabajo que hace que no la deje engordar Es una mujer humilde, pero no una mujer miserable, como todo se asegura ¿Qué más puede ser esa desgraciada si pertenece a la misma plaga que los que invadieron nuestros terrenos? Es una muerta de hambre Y su hijo, un vago que presume de ser un Casanova y abusa de cualquier tonta que se le ponga enfrente Lo único que faltaba es que viniera a fornicar esta casa Si me hierve la sangre de solo pensar que puso sus cochinos pies en esta casa Pero esto no se va a quedar así En este momento voy a acusarlo con las autoridades Te acompaño, hija Tenemos que poner en su lugar a esas ratas No, no moverán un solo dedo Por honor yo voy a sacarme ese clavo y voy a ir a buscar a esa gente No van a burlarse de mi mamá ¿Y qué piensas hacer? Iré a buscarlos a su rancho y los llevaré a rastras a la comisaría Tienen que responder por lo que hicieron No, 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 a esta hora no vas a ninguna parte Ya es muy tarde No voy a ir solo Iré con Tirso y con algunos empleados Aunque vayas con una tropa completa Sería mucho mejor que esperaras hasta mañana Esa gentusa puede ser muy peligrosa Muchacho No podemos confiar en esos invasores Y menos en alguien como Alejandra Aguirre Es una víbora si se atreve a secundar las fechorías de su hijita No soy una alcahueta Y aunque seas mi hijo no voy a disculpar tus faltas Olvídate de eso, Valentín Yo tampoco voy a permitir que te metas en mi vida íntima, mamá Nunca lo hiciste y no empezarás a hacerlo No voy a quedarme callada, señor machito Alguna vez tengo que exigirte que dejes de abusar de las mujeres ¿De qué hablas, mamá? Si son ellas las que abusan de mí No me dejan en paz a ninguna hora Ay, sí Ya deja de hablar estupideces y aprende a respetarlas Si te hacen mucha falta, búscate una novio en serio ¿No pretendes, mamá, que me vuelva casto hasta cuando me llegue la hora del matrimonio? Eso ni lo sueñes Porque a mí me gustan todas las mujeres Y voy a gozármelas hasta que el cuerpo me aguante Las respetas condenado Empezando por mí No te olvides que yo también soy mujer y puedo ponerte en tu lugar No voy a darte gusto ¿Sabes? Si vas a atormentarme Prefiero largarme ¿Crees que me asustan tus amenazas? Aunque me muera te dejo ir Pero no voy a secundar tus invergüencerías Anda, anda, lárgate de una buena vez ¡Basta, déjame sola! Alejandra, por el amor de Dios Por favor, Angustias Te pedí que no te metieras en esto No lo voy a hacer, Alejita Solamente vine porque Quería avisarle a Valentín que vinieron a buscarlo ¿Quién? ¿Alguno de los cisneros? Pues fíjate que no Se trata de esa muchacha, de Juana Está allá afuera esperándote Y dice que no se marchará hasta que la atiendas Antes de irte Deberías escucharla, ¿no crees? ¿Qué esperas para responderle si te sientes tan hombrecito? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿A qué demonios viniste, Juana? ¿Cómo supondrás? Los cisneros me echaron por tu culpa Y claro, no me quedó más remedio que venir a buscarte ¿Para qué? ¿Qué puedo hacer por ti? Pues que respondas por lo que hiciste y te cases conmigo ¿Casarme? Oye, Juana ¿Sabes la estupidez que estás diciendo? ¿O te volviste loca? Ninguna loca Tú eres mi novio Me perjudicaste ¿Qué diablos te pasa? ¿Qué novio y qué perjuicio? Ni que ocho cuartos ¿Cuánto hace que nos conocemos? Dime Pues una semana Sí, señora Y solo nos hemos visto dos veces Tres con la de hoy Y por eso tengo que comprometerme contigo Bájate de esa nube, mi cielo No soy ningún estúpido Para que vengas a enredarme con tus cuentos Mira, Valentín Estoy prácticamente en la calle Tienes que ayudarme Si crees que puedes aprovecharte de mí Te equivocaste de plan Porque en este momento estoy en peores condiciones A mí también me echaron de la casa Nadie te echó, Valentín Tú tomaste la decisión Juana Solo quería entretenerme contigo Y todo fue un fiasco Así que olvida lo que pasó Y búscate otro marrano, ¿ok? No me digas eso Estoy muy joven Para asumir compromisos Y mucho menos con una abusiva como tú Me da ira que me veas la cara de imbécil ¡Valentín! ¡Dame esta cochinada! ¡Valentín! Se fija, muchacha Eso le pasa por creer en el primer hombre Que le pela el diente Mire, señora Su hijo tiene que responder Por su culpa me echaron del trabajo No diga tonterías Que yo conozco muy bien a las mujeres de su clase Y sé lo que está buscando Pero con mi hijo se equivocó Sin embargo Me gustaría ayudarla ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Me va a alojar en su rancho? No Pero la recomendaría con unos amigos Que necesitan trabajadores Ellos pueden emplearla Y darle techo y comida ¿Y usted qué dijo, señora? ¿Que yo me voy a romper el espinazo Trabajándole a unos infelices Más pobretones que yo? No Ni que estuviera la inmunda Muriéndome de hambre Es más Para que lo vayas a bien Yo me merezco una vida de reina Y me la puedo conseguir solita Sin la ayuda del Miserable de su hijo A mejores machos He dejado ¿Y vas a permitir que ese muchacho se marche así como así? No, vieja Claro que no Me moriría si lo hiciera Tú mejor que nadie sabes el inmenso amor que siento por mis hijos Entonces, ¿qué esperas para detenerlo? Habla tú con él Yo me siento incapaz Podría empeorar la situación Es tan rebelde ese condenado, muchacho ¿Lo de largarte del rancho iba en serio? ¿O fue una bravuconada? Muy en serio La verdad no sé qué hacer, vieja Angustias No me atrevo a abandonar a mi mamá Por muy valiente y autosuficiente que se sienta Bueno, pues no lo hagas De asunto olvidado A fin de cuentas No creo que ella te hubiera dejado ir Me siento tan ofendido Mira que llegar en ese momento, Angustias Jamás me imaginé que me sorprendería en ese plan Todavía siento rabia y vergüenza Rabia tal vez Pero vergüenza Tienes muy poquita En serio, Angustias Fue bochornoso Preferiría que me encontraran otros Pero no ella ¿Por qué diablos se le ocurrió buscarme? No lo habría hecho Pero no tuvo más remedio En vista de que se te ocurrió meter las narices En los predios de los Cisneros A cualquier parte puedes ir Menos allí Pero... Por tu bien No vuelvas a acercarte a esa casa, Valentín Nunca más Nunca más Nunca imaginé que un hijo mío entraría en esa maldita casa ¿Cómo pudo suceder esto? Las cosas pasan sin que nadie se las proponga ¿Y a quién viste por allá? A nadie en especial A dos empleadas Y un hombre que me amenazó con una escopeta Debe ser el mayordomo Aunque me pareció un poco joven Ojer, hubieran podido matarte Ay, creo que fue una imprudencia Contarte que Valentín estaba por allí No, señora Si me lo hubieras ocultado Jamás te lo perdonaría Hiciste bien en hablar Yo tenía que sacarlo de ese lugar No te hagas mala sangre con el muchacho El pobre no tiene la culpa Y al fin de cuentas No sabe nada de tu pasado Y nunca lo sabrá Antes prefiero morir Se imaginara lo que pasa con los cisneros Jamás se hubiera atrevido a ir a esa casa Aunque allí lo estuviera esperando La mujer más linda del mundo Ángel ¿Ya te levantaste? El bendito debe estar dormido Siempre se le pegan las cobijas Será mejor que lo espere abajo, Tirso En un momento se reunirá con ustedes Como ordenes, señora Flavia Permiso ¿Ángel? Ángel, hijo ¡Despierta! Ángel ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Ya son más de las 7 de la mañana Tirso te está esperando con otros empleados Espero que no se te haya olvidado El compromiso que asumiste No, no, no No, ya me levanto Tienes que ir preparado Para enfrentar a esa cochina plaga Con mano dura Si ayer escapar Hoy es tu obligación De ponerlos en su lugar Encargarte de Alejandra Aguirre Y del miserable de su hijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ofensa de ayer No puede quedarse de este tamaño Tanto el bastardo del hijo Como la madre Pagarán el atrevimiento De haber invadido mi casa ¿No le basta con el despido De la pobre Juana, señora Flavia? Claro que no Ya es hora de enfrentar A esos malditos andrajosos Que en mala hora Vinieron a invadir nuestros terrenos Ay, pero no se tomaron nada la fuerza Recuerde que su esposo se los dio En contra de nuestra voluntad Leonardo no tenía autorización Para ceder las parcelas A esos perros Que muerden la mano Del que les da de comer Con permiso ¿Crees que Ángel Pueda tratarlos como se merece? Si no lo hace Tirso se encargará Y tú mejor que nadie Sabes que ese tipo Es un salvaje Muchachos Buenos días, señora ¿Qué se les ofrece, señores? Estamos buscando A Valentina Aguirre Y a su mamá ¿Cómo para qué sería? Venimos a reclamarles Por entrar sin permiso A propiedad privada ¿Me hace el favor de llamarlos? Pues yo lo haría con mucho gusto Pero fíjese Que en este momento No se encuentran Ya ¿No se encuentran, señora? No Eso lo comprobaremos ¡Ya se dijo! ¿No se da cuenta Que es una anciana o qué? Usted me va a disculpar, don Ángel Pero ni en los ancianos Se puede confiar Entremos, muchachos ¡Balentina y Alejandra Aguirre! ¡Salgan! ¡Salgan inmediatamente! ¡Ya lo oyen! ¡Salgan y den la cara! No le dije Que no había nadie Ellos no se esconderían Señora No vinimos a hacerle daño Pero Díganos dónde están Pues el joven Valentín No llegó desde ayer Ni siquiera pasó la noche en el rancho Porque le ofrecieron un trabajo En casa de unos vecinos ¿Y la mamá? Pues ella se marchó hace un momento Pero no dijo para dónde iba Entonces, si así es la cosa Iremos a buscarlos Pero antes Vamos a revolcar esta pesebrera Y prenderla al fuego ¡Ya saben qué hacer! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Vuelo! ¡Eh! ¿En qué demonios está pensando? ¿Se enloqueció Tirso o qué? Para nada, don Ángel Yo solo sigo instrucciones ¿Y instrucciones de quién? ¿Eh? No vinimos a matar a nadie Ni mucho menos A atentar contra su propiedad No se compadezca De los enemigos, don Ángel Mire que puede arrepentirse No, el que puede arrepentirse Es usted si llega a mover Un solo dedo, gran estúpido ¿Qué clase de bestia es? ¡Lárguense de aquí inmediatamente! ¡Lárguense de aquí inmediatamente! ¡Sálvame! Dígame, ¿dónde puedo encontrar a esa señora? No se lo calle No sé volver Retroceder Sin ti no puedo más No soy capaz de continuar Mi vida el fuego devoró Yo ya perdí lo poco amor Lo poco que he tenido yo Si tú apareces hoy Te juro, amor, que en tus brazos caigo yo Que te vayan, chico Esperen aquí, voy solo Patrón Patrón, escuche A mí no le conviene, patrón Esa Alejandra es muy peligrosa Yo he oído muchas cochinadas de ella, patrón No se preocupe, Tirso Quédense aquí Únicamente vienen si escuchan un disparo ¿Entendido? Ese niño estúpido Acaba de llegar y está sacando las uñas Es muy parecido a Don Leonardo, el papá Yo diría que la misma mugre Vamos a tener serios problemas por su culpa Ya verán No se preocupe, no se preocupe ¿Qué vino a hacer usted aquí, señor? Vengo a buscar a su hijo Valentín y también a usted Doña Alejandra Aguirre Mi vida el fuego devoró Yo ya perdí lo poco amor Lo poco que he tenido yo Si tú apareces hoy Usted dirá que puedo servirle, joven Abrázame fuerte Amame con desesperación ¿Vino a matarme o qué? Dispare si es tan valiente Dispare, muchachos Mi canto corazón Abrázame fuerte Despierta mi eterna ilusión ¿Cómo me hubiera gustado quemarle el asqueroso rancho de Alejandra? Esa mujer no me gusta ¿Y por qué? Si está buenísima ¿O acaso no se ha fijado bien en ella? No niego que tenga lo suyo Pero sigue siendo un invasor Igual que todos los de los pajonales Y esa plaga No me cae muy bien De cualquier manera le meten el nombre al trabajo Ellos se matan consiguiendo su cosecha de arroz Sí, pero también se unen para protestar Y para atacar Como si tuvieran derechos ¿Oíste? Pero ¿sabes una cosa? Sí, gordo A mí nadie ¡Nadie! Me convence De que sean unas almas de Dios Son unas Son unas ratas Como dice doña Flavia Joven Ángel ya se tardó ¿Tendría problemas con esa mujer? Pues si la encuentra Dudo que los tendrá Esa mujer es muy mañosa Y él Es un simple Muchachito Si pensaba intimidarme Se equivocó por completo A mí No me asustan las armas Ni los tipos como usted ¿Para qué me necesita? No vine a que me curara Ni mucho menos Sé de sobra Que usted no es ninguna curandera ¿Vino a reclamarme Por haberle mentido? No, usted y su hijo Tienen que responder Por entrar sin autorización A una propiedad privada ¿Quién nos obligará a responder? Cuénteme Yo lo haré Si ayer lograron escaparse Esta vez no les va a ir muy bien ¿Sabe? A mí me respetan ¡Qué bien! ¿Y usted quién es? ¿Uno de los vigilantes de esa casa? Mi nombre es Ángel Cisneros Y soy el hijo de los dueños No se va a ninguna parte ¿Me oye? Suélteme Suélteme, le digo Si cree que le tengo miedo Por ser un Cisneros ¡Se equivoca! ¿De qué van a acusarnos? Si no le robamos nada Cometieron un abuso Un delito ¿Qué delito puede ser La aventura amorosa De un muchacho? ¿Y yo? ¿Qué hice yo? Simplemente sacarlo de su casa Para evitar una tragedia No lo hice por gusto Me vi obligada Eso se lo voy a explicar A las autoridades ¿Me oye? Muy bien Haga lo que quiera ¡Vamos a la comisaría! Y póngame la denuncia Como se le dé la gana No le tengo miedo ¿Me oye? Ni pizca de miedo Necesita ayuda Patrón Les advertí Que no se acercaran ¡Se largan inmediatamente! Yo lo siento mucho Don Ángel Pero no lo vamos A dejar solo Puede necesitar Nuestra ayuda Pero tranquilo Tranquilo Don Ángel Yo me encargo De esta condenada vieja A ver Que no me oye Cuando le hablo ¿Qué? Cuando yo le doy Una orden Obedece ¡Se largan Y me esperan! ¡Se largan! Espero que usted Me haya dicho la verdad Pero ni usted Ni su hijo Se vuelvan a acercar A mi casa ¿Me oye? Porque no van A tener suerte Espere lo peor Lo peor Lo peor No, no puedo creerlo ¿Cómo volviste a fallar, Ángel? Es la segunda vez Que se te escapan Ese par de piojosos De nada sirvió Que te acompañara Tirso Perdón Pero déjeme Aclararle Doña Flavia Que yo sí estaba dispuesto A ajustarle cuentas A esa mujer Pero Su hijo Me lo impidió ¿Va a empezar a dar quejas, Tirso? Tenga más pantalones No lo siento mucho, don Ángel Pero Su mamá debe saber Que usted a última hora Se puso de parte de esa mujer Y hasta Me golpeó Por defender ¿De veras hiciste eso, Ángel? ¿Qué diablos le viste a esa mujer? Este hombre es un completo animal Si yo no lo detengo Quema el rancho Y mata a esa mujer No entiendo Cómo tiene ese capatazo Este bruto Don Ángel Tampoco me trate de esa manera Yo no hice lo que usted asegura ¿Lo va a negar? ¿Va a decir que miento o qué? ¿Acaso no tiró a esa anciana al suelo? Suéltalo, Ángel Suéltalo Retire ese Tirso Después hablaremos del asunto No voy a permitir enfrentamientos Entre mi hijo Y los empleados Como usted ordene, señora Flavia Permiso Bueno Entonces vamos a tener que Nosotras tomar cartas en el asunto Tendremos que denunciarlas Con la policía No, no van a hacer nada de eso Alejandra Aguirre Entró a esta casa A sacar a su hijo Ella misma me lo dijo No te mandé a oír explicaciones Te mandé a llevar Ese par de asaltantes a la cárcel Tienen que pagar por lo que hicieron Fue un abuso Pero no asaltaron a nadie Así que no exageren Ni cometan una injusticia No No estoy de acuerdo Con lo que van a hacer, mamá Muy bien Entonces vamos a tener Que cruzarnos de brazos Dejando que las sirvientan Metan a desconocidos Que les endulzan el oído Ya despidieron a Juana ¿No les basta con eso o qué? No armen una tempestad En un vaso de agua Les digo que no hay razón Y cuando mi papá regrese Voy a hablar con él No estoy de acuerdo Con el comportamiento de Tirso Tómate esto Te sentirás mejor Gracias, Angustias Pero no quiero No has probado nada En todo el santo día Aleja No vas a contarme Cómo te fue Con las personas Que vinieron a buscarte Te hicieron daño Me hizo daño Enfrentarme a uno de ellos Al más joven ¿Qué sucedió Con ese muchacho? Es nada más y nada menos Que el hijo de Leonardo Cisneros ¿Te das cuenta? Aleja La muchacha Sin saberlo Me enfrenté con su hijo Es el hijo de ese hombre Su hijo No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias!